Lagunera es una zona productiva, desde finales del siglo XIX hasta el año de 1960, en el siglo XX, la comarca lagunera siempre ha sido productiva, producía algodón y oro blanco en aquel entonces. Actualmente la comarca lagunera representa uno de los 10 lugares de mayor producción agropecuaria, tiene un valor de producción de 43 mil 500 millones de pesos al año, principalmente en el sector pecuario, es alrededor de 34 mil 500 millones de pesos al año y casi 9 mil millones de pesos en el sector agrario. Este desarrollo económico que tiene la laguna, pues ha inducido un aumento en la población, actualmente se tiene cerca de 1 millón 650 mil habitantes y riega de la principal fuente superficial de agua alrededor de 55 mil hectáreas. Este desarrollo económico en la comarca lagunera utiliza como principales fuentes de abastecimiento, tanto para el sector agrícola como para el sector urbano en agua potable, utiliza las aguas del río Nazas y el acuífero principal de la laguna. El uso continuo del agua del acuífero ha provocado que se tengan un agotamiento del acuífero y si consideramos que además el agua del acuífero está contaminada con arsénico y otros contaminantes, pues ha llegado el momento de hacer algo para evitar el colapso del abastecimiento de agua en la comarca lagunera. Se ha detectado desde hace 70 años, en los años 50 también, que el efecto del acuífero ha provocado daños a la salud de los habitantes. Tenemos arsénico que sobrepasa las normas tanto oficiales mexicanas como internacionales. Ya se agotó el 60 por ciento del agua que podía ser utilizada como agua potable sin llegar a los límites no permisibles. Este consumo de agua con arsénico ha provocado daños en la piel, cáncer y muchas otras enfermedades a la población de la comarca, principalmente en zonas rurales, aisladas. Se han intentado y ha habido muchas propuestas y se ha ejecutado algunos procesos de potabilización para retirar el arsénico y algunos con resultados temporales, algunos muy puntuales. Últimamente la instalación de filtros a pie de pozo, que no son suficientes para retirar todo el arsénico que se tiene en el agua potable que bebe la comarca lagunera. Otro de los efectos importantes que tenemos en la explotación del acuífero es que tenemos un agotamiento del acuífero que cada año baja de dos a tres metros. En 36 años esperamos que el agua del acuífero ya no sea suficiente para agua potable. El día de hoy vamos a presentar el proyecto que iniciamos, que está impulsando el señor presidente, con todos los lineamientos y bases técnicas para apoyar en el abastecimiento de agua a nueve municipios, cuatro municipios en Durango, cinco municipios en Coahuila, que son los que van a ser beneficiados con este proyecto. Es importante resaltar que están incluidas las zonas rurales en este proyecto. Y el objetivo es dotar de agua potable a un millón seiscientos cincuenta mil personas en condiciones actuales y aprovechar los escurrimientos superficiales del río Nazas. Este cambio de agua superficial sustituyendo el agua del acuífero va a beneficiar a la población reciente de mucha mejor calidad, que con un tratamiento, una potabilización, puede eliminar todos los contaminantes del arsénico principalmente. Cuando empezamos el proyecto de agua saludable para la laguna, teníamos dos propuestas de disponibilidad de agua. La disponibilidad que yo le llamo en papel, que son concesiones de agua para el proyecto. Y nos dimos a la tarea de ver la disponibilidad real física del agua en la laguna, en esta zona de la comarca lagunera. Tenemos como eje principal del almacenamiento y el control del agua de lluvia la presa Lázaro Cárdenas y otra presa complementaria, la Francisco Zarco, que recibe las aguas de la Lázaro Cárdenas para ser distribuido actualmente a la zona de riego. La propuesta es utilizar esta misma agua para abastecimiento de agua potable. Y dijimos, ¿alcanza o no alcanza el agua físicamente? Entonces, hicimos un modelo matemático en el cual funcionamos o simulamos el funcionamiento de las presas por 68 años con datos disponibles de la Conagua que toman en cuenta la demanda para riego, toman en cuenta las filtraciones, la evaporación y, por supuesto, incluimos la demanda por agua potable. Y el resultado fue que optimizando este uso del agua y optimizando el funcionamiento de estas dos presas, el agua es suficiente para dar agua potable y dar agua para el riego. Y tenemos también que señalar que en el decreto presidencial del 10 de marzo de 1988, que es exclusivamente para uso agrícola, se tomó en cuenta que el mínimo volumen para agricultura es de 800 millones de metros cúbicos y en la medida en que se vaya teniendo más almacenamiento se puede llegar hasta 1.250 millones de metros cúbicos para riego. En el funcionamiento de vaso que hicimos, tomamos en cuenta estos mandatos del decreto presidencial del 88 y nos dimos cuenta que sí alcanza el agua para agua potable y para riego. El estudio del agua potable superficial para la comarca lagunera no es nada nuevo. Cuando iniciamos estos trabajos nos dimos cuenta que ya había muchos estudios, estudios básicos, estudios necesarios para el desarrollo del abastecimiento de agua potable, inclusive proyectos ya casi concluidos. Nuestro trabajo fue recopilar toda esa información y concursar o licitar toda esta información disponible para que una empresa pudiera hacer esta recopilación y a final de año nos entregue un proyecto definitivo, tomando en cuenta inclusive algunas propuestas de grupos sociales aquí en La Laguna. Esta licitación, este contrato se firmó ayer, quiero informarles que el día de ayer se firmó el contrato con la empresa ganadora, con la mejor propuesta técnica y la mejor propuesta económica. Entonces, señalamos que la presa El Palmito, Lázaro Cárdenas y la presa Francisco Zarco La Tórtola son el eje principal para la administración del agua superficial para el proyecto de agua potable, agua saludable para La Laguna. De los datos preliminares que tenemos, el presupuesto estimado hasta este momento es cerca de los 11 mil millones de pesos en todo el proyecto, que es un proyecto integral. De estos 11 mil 141 millones para la construcción de la infraestructura, son alrededor de 6 mil, 7 mil millones, eso lo sabremos cuando se termine el estudio, van a ser alrededor de 6 mil, 7 mil millones. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto técnico? En tomar el agua del río Nazas, de la salida de la presa Francisco Zarco, a través de una planta de bombeo, llevarla a una potabilizadora y de la potabilizadora a los tanques que están ya dispuestos en Gómez Palacios y Durango. Tenemos que los datos así más preliminares del proyecto, con una demanda de 200 millones de metros cúbicos, esta demanda fue estimada en función de las necesidades de agua potable en el año 2045, se hicieron cálculos en base a la información disponible en Inegi y en Conapo. Entonces, se tomó en cuenta 200 millones de metros cúbicos al año y vamos a poder remover con la potabilizadora el arsénico para dejar el agua con niveles de arsénico mucho menores a los señalados en las recomendaciones internacionales, que es 0.01 miligramos por litro. Tenemos una línea a presión de 10 kilómetros y un total y desarrollo del acueducto de 45 kilómetros. Este proyecto, como decíamos, es integral y tiene que ir acompañado de trabajos de tecnificación en el Distrito de Riego con mejora de infraestructura de conducción y distribución, revestimiento de canales, mejora de estructuras de control y compuertas, nivelación de parcelas, medición de caudales. Es muy importante esta parte, medir los caudales. Entonces, actualmente la Conagua tiene dispuestos los medidores necesarios en los puntos de entrega, pero ya en el uso dentro del Distrito de Riego es necesario medir el agua. También es necesario con este proyecto integral trabajar con los organismos operadores de agua en los nueve municipios para mejorar las eficiencias de distribución. Esto es evitar las pérdidas de agua en la red de distribución. También en este proyecto integral se pretende medir en todos los puntos de entrega, tanto micromedición como macromedición, en todos los organismos operadores de agua de los municipios. Una parte importante para el desarrollo del proyecto, como les decía, es la parte de las concesiones. Desde que llegamos aquí a La Laguna y con las instrucciones del señor presidente, nos hemos acercado al Consejo para la Sustentabilidad Ganadera y ellos para el proyecto han donado actualmente 20 millones de metros cúbicos. Hemos firmado contratos con 600 productores o más de 600 productores para que donen estos 20 millones de metros cúbicos al proyecto. Estos 20 millones de metros cúbicos son necesarios para empezar el proyecto, la construcción y en la medida en que se vaya desarrollando el proyecto, también podemos trabajar con el sector social para convenir con ellos transferencias de agua. Las transferencias de agua que va a hacer el sector social y he platicado con presidentes de los módulos, las transferencias que van a hacer son de zonas que se han estado urbanizando y ya no se necesita más el agua para riego. Entonces, vamos a iniciar a partir de este inicio del proyecto conversaciones con ellos para convenir las transferencias necesarias y llegar a los 200 millones de metros cúbicos que se requieren para el proyecto. Es todo, señor presidente. Buenos días para todas las personas que nos acompañan. Reciban la más cordial bienvenida al evento Agua Saludable para la Laguna en el municipio de Gómez Palacio, Durango. Agua Saludable para la Laguna Sonido de Guadalse